Felicidades, muchas felicidades, todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse. No hay que enojarse ni andar con cara dura o amargados, mucho menos frustrarse, hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pues eso es otra cosa, porque yo por lo general no asisto a ceremonias, ni bautizos, ni bodas. Pero desde hace años, porque me invitan mucho y entonces tendría yo que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos amigos, millones de amigos, hermanas, hermanos. La verdad, hay cariño, mucho cariño y es recíproco con mucha gente. No solo mi familia, o mi familia es muy grande, o lo que decía don Julio Scherrer, que me comentaba, me decía. Cuando yo le planteaba algo, decía, mire, ya usted no se pertenece.